Herido por tus besos, con marcas en la espalda de tus dedos, me alejó. Fuiste la mejor trampa, que me tenía el destino preparada, y casi fui rendido, y casi caigo en ella, iluso, confundido. Quien beba de tus besos, beberá el infierno, y no es por el fuego que lo digo, es por el daño. Has hecho del amor un tonto juego, en el que siempre ganas. Del cual sacas provecho, que me condene la soledad, si acaso miento, que te has burlado sin piedad de mis sentimientos. Tú fuiste todo para mí, pero te juro por mi Dios, que antes de volver a ti, prefiero irme lejos. No me sorprende tanto, que tengas el descaro de buscarme, pero lo siento. Si estás arrepentida, a otro tonto, con tus mentiras, porque este corazón, no, no perdona pecados por propinas. Y que me condene la soledad, si acaso miento, que te has burlado sin piedad de mis sentimientos. Te quise toda para mí, pero te juro por mi Dios, que antes de volver a ti, prefiero irme lejos. Tú fuiste todo para mí, pero te juro por mi Dios, que aunque pudiera perdonar, contigo no regreso. Te quise todo para mí, pero te juro por mi Dios, que antes de volver a ti, prefiero irme lejos. Tú fuiste todo para mí, aunque pudiera perdonar, aunque pudiera perdonar, aunque me duela la verdad, mi herida nunca sanará. No me sorprende tanto.